El tema Paolo Guerrero, porque Rodrigo Caetano, que es un directivo del Internacional de Porto Alegre, ha llegado a Lima para pedirle a la Federación que no convoque a Paolo para los partidos amistosos contra Ecuador y Brasil. Porque en esas fechas el Inter se está jugando la clasificación a la final de la Copa de Brasil y de ser convocado Paolo y de clasificar su equipo también se perdería la primera final. Recordemos que la Copa de Brasil es un ordeo muy importante porque reparte casi 25 millones de dólares y es un campeonato que ha cobrado mucho valor en los últimos años en el país de la Zamba. Venimos acá para pedir la comprensión, la ayuda de la Federación para que se sensibilicen con nuestro problema. Por eso que estamos acá y así esperamos que piensen ser un fato, como se dice, único, pero de un jugador único también para las selecciones y para nosotros. Es decir, después de la reunión no hay ninguna certeza, ¿no? No, tengo ninguna certeza ni tampoco ninguna contestación, pero hacemos lo que era posible hacer. Estamos acá, vení hoy para la mañana, vuelve a la noche, el sábado Inter juega en el campeonato brasileño, el próximo miércoles la Copa Libertadores está en nuestra vida. Pero necesitábamos, por lo importante que somos nosotros, por despecho a la Federación, a todos los pueblos peruanos que al tanto tenemos bien, venir acá y hablar sobre un jugador tan importante para ustedes y hoy para nosotros también. Señor Catano, una última de mi parte. Nosotros lo percibimos a distancia y entendemos la importancia de lo que es Paolo Guerrero para su institución en este momento, ¿no? Pero no lo podemos entender de repente como alguien que es hincha y que trabaja inclusive en el club donde está jugando Paolo. Y le hago la pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es Paolo para el club y si en tan poco tiempo ya llegó a la etiqueta de ídolo? Es verdad, muy importante. La verdad, importante desde el inicio, ¿no? Bueno, nosotros cuando hacemos el movimiento en que apresentamos el proyecto para Paolo para ir a Porto Alegre, que se lee de Flamengo para Porto Alegre, que fue una inversión importante, Paolo comprendió tres días después que anunciamos la liminar cabo suspendida y nosotros tenemos que esperar ocho meses. Y durante todo ese tiempo los hinchas que usted citaste de ahí estaban esperando todos los días para poder mirar el Paolo con la camisa nuestra. ¡Juj!